Mira qué puede pasar en un salón de belleza. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast de la Hora. Soy Jonny Fernández, parte del staff desde su canal Alcarrizos Digital. Aunque te parezca increíble, ponle mucha atención a esto. No te dejes engañar por el nombre aparentemente inofensivo de la afección. El síndrome de la peluquería, conocido médicamente como insuficiencia vértebrovacilar, es el término utilizado para describir un accidente cerebrovascular causado como resultado del lavado del cabello en una peluquería. Un neurólogo estadounidense, el Dr. Wayne Trubb, utilizó el término por primera vez en 1993 en una encuesta publicada que registró cinco incidentes en los que las mujeres fueron hospitalizadas después de lavarse el cabello en salones de belleza, cuatro de las cuales sufrieron accidentes cerebrovasculares que provocaron un daño neurológico permanente. El proceso de lavado del cabello en la peluquería puede limitar el suministro de sangre al cerebro y provocar un eventual accidente cerebrovascular. Los expertos creen que el mismo proceso de empujar el cuello hacia atrás y mantenerlo allí durante un periodo prolongado puede estirar las arterias del cuello responsables de suministrar sangre, oxígeno y nutrientes a las estructuras vitales del cerebro. En raras ocasiones, esta sobreextensión puede cortar o desgarrar las arterias, lo que puede provocar coágulos de sangre y accidentes cerebrovasculares. Un derrame cerebral es un ataque cerebral que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro. Dependiendo de dónde ocurra en su cerebro, el daño causado puede tener diferentes efectos y un derrame cerebral puede afectar no sólo la forma en que su cuerpo funciona físicamente, sino también cómo piensa, se siente y se comunica. La mejor manera de prevenir el síndrome de derrame cerebral en el salón de belleza es evitar la hiperextensión del cuello por completo o durante un periodo prolongado y asegurarse de tener un soporte eficaz para el cuello durante un lavado de cabello en el salón. Gracias por escuchar el podcast de la hora, soy Johnny Fernández y los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que sean parte de la gran familia de Alcarrizos Digital. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias!